Sonríe y sé sano. Mantente firme en la decisión de seguir sano. Elabora un plan que contenga tus prioridades diarias, pero sé constante. Tú puedes. Hoy vamos a trabajar también con pesas. Pesas de un kilo cada una. Paso lateral. Nos agachamos delante. Venimos delante otra vez. Otra vez atrás. Otra vez delante. Otra vez atrás. Delante y cerramos. Nos vamos lateral opuesto. Atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Flexión. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Repetimos. Atrás. Uno. Delante. Flexión. Atrás. Delante. Flexión. Atrás. Flexión. Y pegamos. Cambiamos de sentido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bajamos los brazos. Bajamos las pesas. Inspiramos hondo. Tonificamos musculatura de los brazos, de las piernas, el abdomen, los glúteos. Es un ejercicio muy completo. Y te animo que hagas de tu casa un pequeño gimnasio. Todos los días. Entrega. Tres. 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 Tres.